y bueno ha sido crepente o como estamos pues mira un día más la jornada número 2 de la kings league que un slug rete urban hay novedades hay novedades mirar al grano no que hacer un vídeo largo porque esto de aquí en libro voy a hacer cada dos días los vídeos y no lo voy a cumplir pero bueno el principio del objetivo es intentar intentar por lo menos que sea de 5 minutos algo por el estilo algo por el estilo estoy mirando no me está marcando el tiempo no sé por qué ahora ahora me empieza a marcar el tiempo vale pero por eso venga saco a lo que vamos la kings league pues mira gracias gracias o sea brutal gracias vale mil visualizaciones en 48 horas flipa flipa gracias de verdad muchísimas gracias que también os podéis suscribir pero bueno también no me vamos no quiero hacer perder más tiempo ya llevamos un minuto y medio aquí tenéis a vuestra izquierda esta es como podéis comprobar la lista de la semana pasada que estaba españa méxico argentina colombia república dominicana y guatemala vale y ahora aquí a vuestra derecha os pongo aquí tenéis es la de esta semana la lista actualizada guau aquí se está uniendo mucha gente y ojito se ha espabilado mi país hostia que putos picaos somos no hemos pasado del 23,8 por ciento de 450 visualizaciones a 748 un 27,6 un 27,6 por ciento una media de más de una hora de una hora de visualizaciones ojo al dato de ojo al dato méxico como podéis comprobar ha pegado otro subido en visualizaciones vale ha pasado de 416 a 548 pero pero ha bajado la visualización es ojo es ojo al dato es de un 22 por ciento a un 20 por ciento y después hostia argentina es cabrones cabrones argentinos si me lo dijiste entiendo vale que hay mucho rollo politiqueo que tenéis unos piques muy bestias y de verdad lo agradezco según qué cosa lo agradezco que utiliza ahí la red social o sea me utiliza es mi instagram que por cierto es el mismo red de urban vale que en el canal en todos el red de urban lo agradezco lo agradezco un montón que me lo hagáis por privado para evitar malos rollos y según estaba hablando tanto con mexicano argentino que hay como mucha rencilla no y no quiero yo buscar ese tema es el rollo futbolero sano no en plan de para salir un poquito de gta no a ver qué país tiene más visualizaciones no es tema politiqueo tema futboleo fuerte no paso de ese rollo vale pero que hostia que tenía un pique bonito coño que me había escrito varios argentinos diciendo a méxico lo tenemos que pillar méxico no pudo estar por delante por delante nuestro argentina va a ganar méxico y mira que más de la mitad de este canal es gracias a mi amigo mexicano que es quien me está regalando el coche que me está dando los coches para poder regalar coches de uno de uno que sean exclusivos para mis suscriptores a través de yo conocido el otro creador que de repente no puedo decir el nombre en el cual también vais a dar un coche espectacularmente caro de pasta porque esto que me da la luz son entre 15 dólares la media lo que valen estos coches y lo vamos a regalar aquí como si nada porque te dejo un cuchillo hasta se valoraba un poquito las cosas que se está hablando de un fichero de juego sí pero el cual que paga 15 dólares si lo quieres y aquí por la cara va para allá o sea que ahí va para allá y sí sí ojalá todo es que yo no lo tenía en pantalla lo tengo por aquí ahora vale un 73 visualización argentina y ha pasado a 157 más de 100 visualizaciones en 48 horas para acercarse a méxico y aquí porque la captura no la gotera para evitar sacar más información porque tampoco interesa y no quiero haciendo claro pero ojo al dato ojo al dato es por qué lo que es la media vale hay otra columna que te pone duración media de las visualizaciones ojo es que lógicamente más de una hora españa pasa por poquito la media hora méxico vale pero es que argentina tiene más llega casi a la hora está avanzando españa y va a tercera o sea que quiere decir que el promedio es va a toda puta mierda para arriba hablando claro va con un petardo en el culo o sea que está yendo a toda mierda para arriba es espectacular en la media es espectacular pero es que después está colombia que están atrás y están a un 0 75 estaciones casi a la hora 75 por ciento que serían 0 ahora lo para aquí 0 45 minutos ojo con colombia que calladita calladita y va ahí es para ahí a ver cómo iba colombia tenía 46 visualizaciones y ahora tiene mirar los 94 visualizaciones tenía un 2,4 ya la tiene un 3,5 ojo es que esto no me han escrito ni nada estaban calladitos pero ojo que ahí van ojo que ahí van la república dominicana venga vamos a ir al grano 6 minutos de vídeo venga república dominicana 2,3 con 62 visualizaciones tenía 39 visualizaciones 2,1 se ha espabilado un poquito y guatemala que te ha pasado qué te pasa mi amor ha subido 0,6 pero nada te ha quedado igual no sean así o sea ha bajado el porcentaje porque se han metido otros países pero que te ha quedado las mismas 11 visualizaciones ni una visualización en 48 horas qué pasó ahí está pasado que te han adelantado perú chile ecuador están adelantados y 3 a mis amigos de guatemala que no tengo ni puta idea cómo llamáis que lo dije que me escribir es por lo que veo como no habéis visto el vídeo nadie por nombre de dispuesto que dije a ver cómo llamáis los españoles españa de ecuador ecuatoriano de venezuela venezolano chile no peruanos dominicanos colombianos argentinos mexicanos españoles pero los de guatemala como llamáis guatalamecos o algo así me pareció leer porque lo busqué claro me llamó la curiosidad porque uno escribía y creo que el agua sin guatalamecos a ver espérate guatalamecos guatemaltecos guate guatemaltecos y los de guatemala es más fácil decirlo cabrones que difícil lo pone allí por lo dicho muchas gracias por todas visualizaciones aquí tenéis uno y el otro lado vale quito en un momento vale vamos a quitar las pantallas o sea las capturas vale porque antes de cortar el vídeo quería hacer un vídeo a esperarme que ya me estáis saliendo de madre lo que hace de 10 minutos que va a ver a tiempo este día si es de día bueno venga si puede que me de tiempo siendo de día no voy a tener que ir ni al casino ni a ningún lado a buscar la luz sabes y es que me hace ilusión enseñaros el coche a ver otra cosa éramos 32 pero antes de hablar quiero verlo espérate vamos a llamar de momento el mecánico mecánico vale lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo en el arena 2 el astro en ahí está y este es el coche que vamos a regalar verme medio minuto éramos 32 que actualizar la página hostia puta hay perdonar es que lo miraba hace un minuto y éramos 32 y ahora 34 dos más suscriptores gracias tío gracias de verdad muchas gracias voy a estar aquí ya estamos ya estamos serían 10 44 más 6 16 16 16 suscriptores y a la que seamos 16 más que eso ya está hecho aquí tenéis el primer regalito ojo al dato es es un coche full mode completo por dentro por fuera lo tiene todo todo es lo único que sí que es verdad vale que el creador no quiso todo respetable que se dijera que ese coche era suyo y lo único diferente pero mantuve la placa jackton vale para que no haya un problema que le puse de la matrícula red y youtube vale porque porque el creador no aquí yo intenté hasta promocionar creador se haya con un coche tuyo así lo promocionado y 7 pero bueno lo respetuoso lo comprendo de momento no ha querido ni creo que quiera ojo que hizo unas ruedas muy guapas mirad iridicentes camaleónicas como le queráis llamar muy muy guapo es muy bonito es discreto un mate discreto pero muy bonito pero bueno si habéis visto los shorts y lo que estoy publicando y un vídeo que publicado antes y otro que voy a hacer ahora vamos a dar un cochazo espectacular que yo creo que hasta incluso puede ser que lo demás hasta antes que éste está haciendo de ser así la foto que te he visto que te viste ante haciendo la foto muy bien hecho hombre y eso vale un vamos a hacer una cosa brutal no lo perdáis no puedo contarlo quiero hacer otro vídeo con lalo así de a suya es espectacular es una maravilla lo que se le ocurrió este muchachito es una locura es que quiero explicarlo en un vídeo pero quiero meterme la agencia con él sentarnos los dos en la mesa y explicarlo entre los dos porque es un puto espectáculo o en el lugar donde queremos hacerlo y explicar la forma o lo vais a tener que currar quien quiera se coche uno de uno o lo vais a tener que currar pero os aviso no doy más pista no necesitaréis tener el mando en las manos para ganar el coche no os harán falta las manos pero o lo tendréis que currar chungo raro no son carreras no son híber no son partida no son actividades no es un espectáculo es un puto espectáculo que cabecita tiene el oro muy muy buena mira salta la cinemática esta me gusta que no vaya enseñando el cochecito mente hablamos bueno lo dicho que hacer de 10 a 15 minutos cuando llevamos 12 minutos de vídeo no quiero enrollarme más vale y estar atentos estar atentos esta noche siguiente siguiente horas a ver si puedo coincidir coincidir pero con la lo vale y así puedo quedar con él haremos el vídeo editar el vídeo lo haremos vale y lo veréis lo veréis veréis de qué manera lo vamos a hacer y ya organizaremos que día se puede hacer eso ya es otro tema apartado es como lo hacemos vale pero ojito al dato y por última vez no quiero enrollarme mucho más os dejo otra vez aquí a la izquierda la semana pasada o la siguiente jornada y aquí a la derecha la nueva quedaros con estas dos imágenes vamos a cerrar con estas imágenes no las voy a quitar cierro vídeo así en la semana que viene no son dos días el miércoles son cada 48 horas actualizar los datos y haré vídeo más corto este ya me enrollaba porque estoy explicando la novedad que hay pero 14 minutos corto vídeo voy a cortar ya que me enrolla hablar y no paro quedaros con estas imágenes el miércoles a ver cómo ha cambiado porque si miráis bien las imágenes arriba que pone total vale te lo pone a la izquierda 1800 visualizaciones a la derecha 2712 mil por cien o doscientas da igual pero bueno mil visualizaciones en 48 horas y cabrones gracias gracias y crepencios gracias cabronazos hasta luego hasta luego